Bueno, abrimos el espacio de las devoluciones a cargo del arquitecto Leandro Moroni, y bueno, lamento que no pueda acompañarnos en la arquitectura de las conferencias, porque realmente han hecho una brillante exposición de lo que pretendemos con la carrera, es de que el arquitecto recupere la capacidad de hacer ciudades, es uno de los objetivos que tenemos con esta carrera. Antes de las opiniones de Leandro, suponemos que desayuno muy bien, ¿cierto? Está contento. Perfecto, doctor. A ver qué dice el arquitecto Moroni. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto, Leandro. Porque, disculpas, pero tuve un problema de un corte de energía acá en el estudio, y perdí la conexión un rato y estoy terminando con el teléfono. Pero si me escuchan bien, yo igual terminé de ver bien los trabajos. Y lo primero que quiero es expresar, celebrar un proceso que se entiende muy integral. Porque desde las primeras presentaciones conceptuales, perdón, para... desde las primeras presentaciones conceptuales que hicieron los profesores, me pareció excelente cómo está pautado el trabajo. Y toda esa base estructural, tanto desde el punto de vista pedagógico como teórico-conceptual, me parece que se manifiestan muy bien en los trabajos. Y esa coherencia no siempre se terminan encontrando. Entonces, me parece que en ese sentido lo celebro porque hay un entrevesamiento muy armónico entre todos. Entonces, me parece que eso está muy bien. Me parece que los planteos iniciales vinculados al paisaje y al diseño integral terminan siendo como factores determinantes en cada uno de los trabajos. Lo que planteó Jaime de la concepción de moldear, moldear de alguna manera el territorio, me parece que termina siendo como una base filosófica que después los proyectos no se pueden escapar. Digamos, si uno tiene una base conceptual tan fuerte, casi que el proyecto necesariamente tiene que empezar a interactuar con un paisaje. Y deja de ser una arquitectura objetual para transformarse en una armonía entre naturaleza y artificio. Me parece que ese es el gran tema. Por otro lado, para los que no me escucharon ayer, a los alumnos, a los estudiantes, mis observaciones, por supuesto, van a tener las características que implica haber tomado contacto recién con los proyectos, con lo cual no puedo profundizar mucho, pero sí de alguna manera he tenido como una mirada bastante perceptual. Y obviamente que creo que la obligación de tener que contarlo en tan poco tiempo obliga a ustedes a tener que ir a la esencia del proyecto. Y me voy a centrar un poco en eso, ¿no? En las esencias de los presentes. Me parece que incluso el haber dado un título a cada uno de los trabajos, me parece que organiza un poco después el discurso conceptual y está muy bien. Me interesa de alguna manera también cómo eso se revisita y si eso tiene después consecuencias del proyecto. Porque toda la parte inicial teórica sirve en la medida que luego eso uno lo pueda apreciar en el proyecto. Y creo que de cualquier manera en los tres está presente. Con sus características, ¿no? El primero, me parece, del grupo uno, esta concepción, digamos, de edificio parque, me hacía un poco acordar, obviamente ya lo hemos hablado, a la concepción de las bibliotecas parque de Medellín, que en realidad no deja de ser teórico su concepción semántica, ¿no? En la medida en que aparezca en la misma concepción una definición pública, ¿no? Como es un parque, hace que de alguna manera le dé resignificación al edificio. Que posiblemente, como todos entendamos que hacer, todos entendemos que debe ser la arquitectura pública como más cercana un poco a la sociedad. Entonces me parece que en ese sentido está muy bien. No obstante, cuando lo cuentan, como lo cuentan, o por lo menos como lo recibo yo, ¿no? Desde esa primera mirada respecto al espacio dinámico, a la lectura del lugar, que me parece que está muy bien también toda la lectura, la primera lectura que hacen del territorio, está muy bien. Pero después cuando lo cuentan, lo cuentan como que la estrategia proyectual finalmente es insertar tres bloques, dos bloques de alguna manera específicos y uno más público que combinan en la montaña. Pero en verdad, y creo que a los tres les pasa lo mismo, eso nace de una lectura programática. O sea, ya hay una concepción previa de que hay una definición de que hay dos cámaras, diputados y senadores, y un espacio que de alguna manera lo significa, que obviamente ustedes no lo contaron porque lo tienen naturalizado. Pero hay una articulación absolutamente intrínseca entre lo que propone el programa y lo que propone de alguna manera cada uno de los edificios. Entonces me parece que hay ahí una cosa para explorar, ¿eh? Cómo es la genealogía de cada uno de los proyectos a partir de la lectura programática que obviamente vincula con el lugar. No obstante, está muy bien, ¿no? La primera, luego de esa decisión de atomizar el programa en dos paquetes grandes, si uno que lo unifique, está muy bien porque lo hacen con buena factura, digamos, ¿no? Insertando esos bloques como dentro de la montaña, generando terrazas, me parece que en ese sentido está muy bien. Habría que estudiar, posiblemente lo tengan ustedes más estudiado, pero no lo pudieron expresar ahora, qué características tienen todos los espacios intersticiales que de alguna manera se manifiestan a partir de la implantación, como bien decía Jaime, la implantación y cómo implanto, qué características generan los espacios intersticiales. Hay obviamente una voluntad de tener un espacio que está entre medio de esos bloques, que es el más principal y posiblemente el que articule de alguna manera toda la concepción más pública, pero me quedé con ganas de conocer un poco todo lo demás. Y sí creo que posiblemente en los tres, pero en este en particular, habría que, insisto, posiblemente lo tengan pensado, pero yo no lo percibí, es qué pasa con los estacionamientos. Porque en estos programas, alejados de alguna manera de la centralidad clásica, se genera una unida y vuelta muy grande del tema de transporte público y sobre todo de automóviles. Entonces seguramente debe haber una carga de estacionamiento que en muchos casos, posiblemente termina siendo lo que debirtúen toda la precondición paisajística que uno imagina que después está rodeada de autos. Esa es como la característica. Pero la verdad que lo felicito, un proyecto de excelente factura. En el caso del grupo 2, Huellas del Norte, me parece que también, ahí en el nombre hay una génesis muy específica que luego se conceptualiza y se gradualiza muy bien en cada uno de los trabajos, con una mirada y una voluntad en la biodiversidad notable. O sea, posiblemente le llevó mucho de la exposición en exponer todas esas condicionantes de estrategias más de las infraestructuras, azules y verdes, ¿no? Pero que de luego me parece que es muy coherente con la forma final. O sea, yo cuando les escuché en el discurso toda la preocupación que tienen con la propuesta hídrica y la natural, vinculada también a la idea de la peregrinación, etcétera, etcétera, no me imaginaba que podía decantar en un edificio que no fuese orgánico, ¿no? Entonces las primeras formas, las primeras formas arquitectónicas, me parece que tienen muchísima coherencia, porque en definitiva cuando apareció la propuesta formal, ¿no? De que sea un trabajo topográfico, empezó a resignificar esa primera imagen de la lectura de la ciudad, ¿no? Que hacen de entrada. Que creo que en definitiva, y es un valor de estas propuestas de entrarle al problema a partir de la lectura del lugar, que es cuando yo estoy haciendo el primer relevamiento, en realidad ya estoy proyectando. No es que hago la lectura de la ciudad para luego proyectar, ¿no? Un poco como decía Gregotti, en el primer momento que pongo una estaca para identificar el terreno, en realidad lo que estoy haciendo ya estoy proyectando. Y me parece que esa es una de las condiciones de integralidad más fuertes que tiene nuestra disciplina. Entonces celebro de alguna manera que el proyecto finalmente toma esas características de las curvas de nivel, de la roca erosionada, o sea que hay ahí también en la metáfora una coherencia también con la forma. No obstante, porque a uno le gusta también ser crítico para seguir pensando, ¿no? Para seguir pensando. Y ya les digo, en la inmediatez, que de alguna manera genera la primera lectura muy rápida, pero a veces sirve también como disparadores. La forma, después, si bien es orgánica, me preguntaba si en lugar de ser como dos cerraduras que se repelen, ¿no? Que se dan la espalda y se encuentran en un punto central, ¿qué pasa si en realidad empezamos a, digamos, como diciendo, bueno, por un lado están los senadores, por otro lado están los diputados que se juntan en un punto? ¿Qué pasa si empezamos a tratar de dar vuelta y que sigan siendo formas orgánicas, pero darle la oportunidad también a que la arquitectura resignifique alguna cuestión también más sentimental, vinculado a lo que creemos que es necesario tener la unidad, ¿no? Empezar como a encontrar esos espacios de unidad, que nos empecemos a mirar de frente y no de espaldas y resignificamos un poco eso. Me parece que, no obstante, es como una reflexión muy proyectual. No significa que yo como docente les diga que tenga que hacer eso, para nada. Es simplemente una... porque me parece que está muy bien la decisión de ustedes, ¿no? Yo no concibo la docencia del conductivismo, para nada, al contrario, pero simplemente es una reflexión para seguir pensando el problema, ¿no? Me parece que... y seguir ampliando un poco la mirada. Y el tercer punto, ¿no? Me parece que también, cuando de entrada vi el tema de la conectividad o la policentralidad, o sea, hay ahí evidentemente un germen que luego está presente en toda la exposición y en toda la investigación que hacen de la movilidad, ¿cómo ponen foco en los intercambiadores? Evidentemente hay una voluntad de los proyectistas y una voluntad seguramente en el equipo, de poder tratar de que la arquitectura dirima de alguna manera esos problemas de interconectividad que tiene con la ciudad. Posiblemente, tal vez, en principio, estén un tanto disociados con otro concepto que me resultó muy interesante, que es lo de la espiritualidad, ¿no? También es cómo se puede enlazar desde la arquitectura, resignificar para que, obviamente, el edificio resuelva la especificidad programática que necesita, pero en realidad transite otro camino que al visitante lo pueda trasladar a otra dimensión. Me parece que ahí hay una voluntad de integración contextual, natural y urbana muy, muy, muy interesante, ¿no? Y me parece que también es coherente porque después, a diferencia de los otros, que por ahí son dos proyectos como más expresivos, ¿no? El primero que intenta mostrar esos bloques presentes encajados en la montaña y el otro en forma orgánica, acá hay una voluntad, pareciera, de que el edificio sea muchísimo más neutral, ¿no? En su horizontalidad, en su articulación de esas tiras, de esas tiras largas, ¿no? Me imaginaba más un edificio a lo Mario Roberto Álvarez en un sentido de edificio silencioso que hace muy bien al paisaje, ¿no? Parece que en ese sentido está muy bien. Pero que, evidentemente, también tienen como los primeros una primera definición que lo dicta el programa, ¿no? El tema de la diferenciación de los bloques a partir de uno alojar diputados y otro alojar senadores. Con estas reflexiones, insisto, no a la ligera, porque no me lo tomo a la ligera, pero sí en el sentido de poder hacerlo rápido, me permito nuevamente volver a felicitarlos a todos, porque en realidad también entiendo que es un trabajo colectivo, entre docentes, jefes de trabajo práctico, ayudantes, los titulares que de alguna manera articulan lo conceptual, que me parece que hay un trabajo integral excelente y seguramente eso se traduzca también en buenos profesionales, ¿no? Que están pensando en cómo mejorar, hacer mejores ciudades y hacer mejores ciudadanos, que es en definitiva también parte de lo que nuestra querida disciplina merece hacer. Así que los felicito a todos y excelente camino. Muchas gracias, Leandro. Aquí abrime un espacio para que opinen los alumnos, profesores. Yo acabo de escribir algo en el chat y para Leandro y le estoy dando infinitas gracias por sus palabras. Sí, yo celebro que se reconozca el esfuerzo y la integración que se ha hecho y la mirada sobre el paisaje urbano que va más allá de la imagen, sino que va hacia lo más profundo, ¿no? Hacia interpretar las raíces del lugar y cómo reinterpretarlas y cómo reinterpretarlas y cómo utilizarlas como herramientas de diseño, ¿no? Y cómo esa cuestión se ha integrado perfectamente con la propuesta arquitectónica. Yo celebro que Leandro haya reconocido eso y se haya puesto de manifiesto porque fue por lo que delegamos durante todo el año, ¿no? Las dos cáteras en este trabajo conjunto, que tuvo sus idas y vueltas, pero que logramos que esa integración sea efectiva y que manifieste fundamentalmente una postura frente a la ciudad por parte de cada uno de los grupos que desarrollaron los trabajos. Eso es interesante. Bueno, muchas gracias nuevamente, Leandro. Mil y mil gracias, Leandro. No, al contrario, al contrario. Ahora tendrán que escuchar a los estudiantes. Permiso. Sí, quería aportar ahí, por ahí, a Leandro, que obviamente no sé si conoce patamarco o no, pero la actual legislatura funciona en un edificio de, bueno, muy viejo, uno no tan viejo, pero que era un hotel. Entonces están construyendo la nueva legislatura en función de un programa arquitectónico, que es el adecuado para que funcione. Lo que pasa es que cuando la fuimos a visitar, la actual, que queda a cinco cuadras del centro, de la plaza principal, quizás han quedado condicionados los chicos por el programa, porque en realidad diputados y senadores tienen cada uno su presupuesto. Entonces medio como que eso ya los condicionó porque no pueden compartir como, digamos, edificio, porque si se rompe una, no sé, una cañería, tienen que usar el presupuesto de los diputados, entonces como que ya está así como estipulada la forma de función y que hoy en día la están construyendo de esa forma una cuestión presupuestaria. Entonces, claro, cuando visitamos todas las oficinas, por ahí quedó esa idea de que no se podía mezclar una función con la otra. Y casi todos han hecho la edificación de esa manera, que de todas maneras siempre hay una voluntad, ¿no es cierto?, de respetar las ideas que tiene el alumno y no ser conductivista, como decir, tenés que hacer esto, ¿no? Sino siempre partiendo de la reflexión, sugerencias, ideas, exploración, buscar alternativas, todo lo demás. Así que bueno, ha sido un trabajo y en realidad estamos todavía, nos entregó todavía el trabajo, o sea que sus devoluciones sirven también para que ellos puedan mejorar. Y te digo que quedaron un montón de trabajos afuera, ¿no? Porque fue difícil elegir tres. En estas dos semanas que hubo un intenso trabajo para recuperar algunas entregas que no estaban bien, muchos se han superado ampliamente, que al día de hoy estaban al nivel de presentar también. O sea que hay mucho trabajo de ellos, gracias chicos, yo sé lo que les apostó esta semana, sé que tenían un montón de otras entregas, parciales, exámenes, yo sé que estaban muy complicados, pero muchísimas gracias por todo el esfuerzo que han hecho. El nivel 5 es muy complejo, se proponen siempre edificios que son subsistemas con, sistemas con subsistemas, de hecho por ahí los chicos no han mencionado, pero por ejemplo tenían que diseñar guardería, biblioteca, salas de grabación, salas de grabación, auditorios, bar, restaurant, todo eso. Está el programa fijo de la legislatura y un montón de subprogramas que había que incluirlos porque hemos trabajado con el programa real de la legislatura que se está construyendo en ese terreno que han pasado topadora, han bajado la montaña, han bajado toda la vegetación y está así como lo ves vos ahora. Está así, en ese estado y no había el objetivo de que hagan un edificio o parque, pero evidentemente todos tenían que hacer un edificio o parque porque tenés muchísimos hectáreas. Es decir, no podés, no tres hectáreas y media, no podés proponer un edificio aislado de su contexto. Así que bueno, eso Walter vos ya lo vas a aclarar mejor, pero todos son edificios parque, no hay uno que no sea un edificio parque o parque legislativo. A mí no me gusta cuando le dicen palacio legislativo, porque yo creo que nuestros políticos no tienen por qué tener palacios. Somos ciudadanos comunes igual que nosotros. Y en lugares de trabajo entonces tienen la legislatura. Pero respecto al vocabulario de los chicos, lo querían emplear así porque empezamos el trabajo práctico este mostrándoles la legislatura de Buenos Aires, de Cava, digamos, legislatura, que es un edificio de época fabuloso. Y entonces yo les hablaba del palacio del legislativo y es como que ellos les quedó esa idea, esa imagen, porque antes eran palacios legislativos. Antes eran ejemplos academicistas de mi época. Bueno, hoy en día es un edificio más, es una arquitectura más, es obviamente todo un símbolo que tiene que tener un edificio, tiene que tener carácter institucional. Cuando vos haces una institución tiene que tener carácter, no puede parecer una vivienda, no puede parecer un centro comercial, tiene que tener carácter, pero bueno, es lo único que yo les corregiría a uno de los grupos que hablaba del palacio, pero excelente. Creo, yo creo que aquí lo más importante de todo es que tenemos un hermoso equipo, los chicos y el equipo de profesores, que estamos absolutamente conectados con lo que pensamos y queremos hacer y transmitir. Y también que existe coherencia, Leandro, hay coherencia con el discurso teórico, con la narrativa, y hay coherencia con el proceso de diseño de ambas cátedras. Yo creo que eso no es fácil lograrlo, porque generalmente en las carreras de arquitectura, en las facultades de arquitectura se trabaja de manera independiente, son materias y materias que nunca se encuentran, y nosotros sí hemos encontrado el camino, y es algo que vamos a mantener vivo todo el tiempo. Sí, Jaime, yo lo rescataba eso de entrada, me parece que es la clave, que haya coherencia, y que me parece fundamentalmente de la mirada disciplinar, es que los proyectos de realidad se nutran de esas miradas iniciales, porque si no, a veces como quedan disociados, incluso hasta estudios sociológicos, filosóficos, que luego quedan a mitad de camino, y no tienen consecuencias en el proyecto, y me parece que en ese sentido es importante. Y María Gabriela, respecto de lo que planteabas, mi cuestionamiento, aún reconociendo que es necesario también centrarse en la realidad, hacer proyectos reales, con demandas reales, con programas reales, pero no me asustaría en algún punto también en cuestionarlos, ¿no? O sea, en que en el grado, sobre todo, en ejercicios de grado, hacer ciertos ejercicios para desarticular esa mirada binaria que muchas veces tenemos, que obviamente nos viene también de la arquitectura clásica, obviamente, si uno analiza, digamos, todos los edificios clásicos vinculados a los gobiernos legislativos, la separación, obviamente, de las... Pero yo digo, pensaba, si aprovechar de alguna manera, aparte de esa forma, aún manteniendo la interdependencia, no era para juntarlo, pero aún manteniendo la interdependencia, cómo poder resignificar esta idea de dejar la mirada binaria, de alguna manera, para interpelarla. Me parece que es como para seguir discutiéndolo. Pero me parece que la coherencia, la coherencia integral, en este caso está más que garantizada. Gracias, Leandro. Gracias. Sí, de hecho, Leandro, te comento que cuando formulamos el proyecto, buscamos que el nombre de los talleres ya tuviera implícito el concepto con el cual deberían desarrollarse. Son talleres integradores de visión. Los hechos deben hacer trabajos en los que concluyan los conocimientos de todas las cátedras, para ir logrando esa síntesis y no esperar a que llegue recién el trabajo final del mismo año para que recién entiendan que tiene que unir todos los conocimientos. Desde el punto de nivelación, hay una secuencia, la lógica, de lograr la integración y articulación funicular en el nivel y también interniveles. Sí. Ah, muy bien. Esa es el... ¿Puedo hacer una pregunta más profesional? ¿Es el proyecto de la actual legislatura? ¿No se hizo por concurso? Que no. Lo diseñaron los arquitectos de la legislatura y por concurso se hizo... No, no se hizo. Terrible. Por concurso, ¿sabés qué se hizo? Mejorar la envolvente, no más. O sea, una envolvente... Es muy extraño. O algo así se llamaba, no me acuerdo, en el concurso, que si vos tenés un edificio mal implantado, mal orientado, con la envolvente, no hacés demasiado bien. Es una parte... No, no. Eso fue el concurso. Una acción reactiva, una acción reactiva, en realidad, Machado. No, porque era la oportunidad. Yo soy un defensor, nosotros hacemos muchísimos concursos, soy un defensor de los concursos públicos y es la oportunidad, de alguna manera, también para que toda la matrícula, sobre todo la matrícula de ahí de regional, pueda participar, arquitectos jóvenes, que seguramente deben tener mil ideas buenas. Nosotros, nosotros hemos hecho, Leandro, un concurso de 18 proyectos, que es lo que hay hoy en el tapete. Aquí estás viendo tres no más, María Gabriela lo dijo, ya hay muchos trabajos importantísimos. y nos queda un tema muy importante que a mí me gustaría que la carrera lo patrocinara y es que cuando termine la legislatura que está en construcción actual o antes, tengamos un gran debate desde la academia, desde lo que significa esa mirada que le estamos dando a ese proyecto específico, que como es un proyecto increíblemente importante para la ciudad, pues nosotros hemos hecho 18, vamos a ver qué va a pasar con eso, porque van a resultar cosas muy interesantes, yo creo que muy interesantes y estoy absolutamente seguro que la academia va a salir maravillosamente bien librada con las propuestas y eso es muy importante, eso realmente es muy importante, es más, la academia debería, no sé ustedes cómo funcionan allá en Argentina, pero creo que la academia debería ser un garante y debería ser, debería tener una mirada siempre sobre cualquier concurso en la ciudad, creo que el papel sería absolutamente preponderante, si nosotros logramos que nuestra carrera entre en ese en ese espacio, sería maravilloso, porque yo de lo que sí estoy absolutamente seguro, Leandro, es que jamás pensaron en vincular poéticamente el proyecto al paisaje, pues por supuesto que no, pero eso es lo que nosotros estamos rescatando y estamos creando juntos, porque esa es la materia prima del proyecto de arquitectura, como lo hemos dicho siempre y ya nos has escuchado, es la esencia y el paisaje es el proyecto de arquitectura, fundamental, entonces el mundo sería muy distinto, el mundo sería absolutamente distinto, mucho más bello, más armonioso, la arquitectura sería una verdadera de arquitectura, yo lo dije en la charla de ayer hay dos clases de arquitectos, hay uno de oficio y hay otros que somos arquitectos, eso es lo que estamos construyendo. en ese sentido del año pasado te comento leandro que también las cátedras hicieron una experiencia fantástica al trabajar en la zona sur en donde se construyó también un barrio en pie de monte se hizo tal barraza y allí se le asignó a la facultad de tecnología y se aplicaba un terreno para construir el proyecto de la sede de la facultad de tecnología y bueno trabajaron las cátedras de manera conjunta como en esta oportunidad y se hizo un concurso dentro de las cátedras seleccionando un trabajo de los alumnos votado por las autoridades y todos los departamentos y bueno está en proceso de que esto se pueda construir un concurso un concurso muy bueno la experiencia y además bueno lo saben las autoridades saben que se hizo este concurso se puso a la piedra basal estuvieron presentes el gobernador intendente la antigua gobernadora que es la que donó el terreno así que bueno saben tienen nociones de cómo se está trabajando en la carrera esperamos que a futuro esto prospere y que sean considerados todos los aportes de la academia muy bien bueno hicimos ya un primer intento vamos a ver cómo bueno se ha hecho mucho en cinco años por dios esto es impresionante esto es impresionante realmente sí recientemente hace exactamente un mes tuvimos también una experiencia muy linda por iniciativa de Walter Castellán que ahí se realizó un workshop con la maestría de la arquitectura paisajista de la Universidad Católica de Córdoba en donde también trabajaron sobre el valle central la imagen de la ciudad y bueno había como un recelo en ese ejercicio participaron alumnos de la carrera y había un recelo de los maestrando porque bueno cómo vamos a trabajar los maestrando con alumnos de grado o sea había como una cosa ahí como que estaba medio en duda pero realmente fue una experiencia maravillosa maravillosa la integración que se logró el trabajar de igual a igual ya de con alumnos casi profesionales con profesionales que están quitando la maestría así que bueno fue otro de los grandes aportes que nos ayudan a crecer en este concepto colectivo claro los estudiantes se integraron perfectamente a los equipos de trabajo con los maestrando de igual a igual como dice Ricardo y allí se vio se puso de manifiesto este compromiso que había con la ciudad que veníamos llevando adelante en la cátedra y esa lectura que ellos habían hecho muy comprometido y muy consciente y al momento de trabajar y fijar pautas para el ordenamiento de este sector de la ciudad ellos tenían muy claro muchas cosas y además como ser por locales conocedores de la realidad fue una experiencia muy buena desde la integración entre distintos estadios digamos los maestrando y los alumnos de grado pero resultó una experiencia muy positiva muy enriquecedora para ambas para ambas partes incluso los maestrando después no podían creer el nivel de participación y el compromiso que habían tenido los estudiantes fue una experiencia muy buena que habla muy bien de los estudiantes y del compromiso que tienen con la materia con la carrera con la facultad con su formación Sí, hay que destacar hay que destacar también los he escuchado con una con una oralidad muy buena que no siempre se encuentra digamos cómo poder acompañar con un discurso aún cuando hayan estado leyendo que seguramente la lectura tiene que ver con tratar de pasar los tiempos y se entiende pero me parece que los mañanos también con una una retórica y un discurso muy muy este muy bien muy bien ejecutado así que también eso está muy bien habla de tener y mejorar un poco la cultura arquitectónica general que también la universidad tiene que tratar de centrarse en eso Bueno, buen día para todos en primer lugar felicitaciones inmensas para los chicos yo tengo la suerte como otros colegas de ser trabajadores de campo en el sentido de que de que estamos día a día con los chicos y vemos la evolución constante que ellos ofrecen demuestran a mí me sorprende yo por ejemplo el grupo 1 son chicos que yo conozco desde el primer año y he visto he visto toda la evolución de ellos el grupo 3 también los conozco desde el primer año y en general los que estamos en este lado de este sueño que se inició hace ya un tiempo que es la carrera de arquitectura aquí en Catamarca yo la verdad que me sorprendo día a día porque lo que empezó como una pequeña intención hoy está tomando forma hoy ya tiene este nivel de profesionalismo que yo noté en las presentaciones gráficas yo soy un puntualmente soy un observador de lo que es la expresión gráfica porque es una parte que me fascina y veo que los chicos están tomando un vuelo ya casi profesional que los pone con una herramienta muy potente y a la vez obviamente es un compromiso que ellos van a tener que abordar pero bueno estar en esta parte es muy satisfactorio es una experiencia para nosotros yo converso constantemente con compañeros con docentes compañeros que estamos todos en formación no hay ninguno que tenga un nivel superlativo de formación académica porque estamos todos en este proceso evolutivo pero la verdad vuelvo con esto de valorar creo que lo dijo María Gabriela dijo algo muy importante y que es el esfuerzo el esfuerzo sobrehumano porque la verdad que es sobrehumano lo que están haciendo en algunos casos los chicos para completar presentaciones de este tipo con este nivel y atender todas las materias y a su vez cada uno tiene obviamente sus implicancias cotidianas entonces hoy llego a esta conclusión y estas jornadas son para creo que para ver hacer un pequeño un pequeño balance anual de que el esfuerzo el esfuerzo de los chicos es absolutamente sorprendido gratamente y bueno les agradezco obviamente que es un esfuerzo colectivo de todos los docentes y creo que por ejemplo el nivel 4 prepara a estos chicos de una manera tal que para nosotros ya no no es tan difícil porque ya vienen con una serie de elementos de recursos y evidentemente hoy lo han demostrado el nivel por ejemplo el nivel gráfico lo que decía recién Leandro también el nivel de expresión de los chicos todo eso se va se va cultivando por acción nuestra pero también por pura autogestión de los chicos y eso yo creo que es lo que a mí me sorprende del nivel que va tomando la carrera bueno la verdad muy agradecido y que espero que los chicos que ya vengan para el año que viene tengan este nivel y obviamente trataremos de superarlo así que bueno muchísimas gracias nada más que eso Gracias José Luis Bien ¿Me interesa escuchar a algún alumno? A mí también A ver a alguno de los chicos que se levanten la mano Hay Marcelo Salomón que es alumno mío de primer año a ver a Marcelo Está silenciado Buen día a todos los arquitectos a los compañeros y la verdad tremendas las presentaciones de los chicos ojalá lleguemos algún día Yo retomo las palabras de la arquitecta María Gabriela creo que es de que los políticos no viven en palacios y son igual que cualquier ciudadano y me surge este pensamiento ¿qué pasaría si para llegar al palacio legislativo los chicos hablan mucho de intercambiadores se diseñe un intercambiador para ellos y que haya una línea de micro exclusiva para los empleados de la legislatura porque estamos en una época donde les pedimos a los ciudadanos la reducción del uso del automóvil y bueno los políticos son iguales que nosotros salvo que están elegidos para representarnos por los determinados periodos y bueno podríamos empezar por ahí para no seguir marcando diferencias es solamente eso la presentación es magnífica me gustaron y bueno ya tengo que ver cómo me tengo que preparar para años más adelante gracias 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 José Ló ¿alguno otro alumno? para los propios expositores ¿qué significó hacer este trabajo? ¿alguno se anima a hablar? ¿alguno de los alumnos que presentaron su trabajo? o del mismo nivel de los otros compañeros cuáles tienen su experiencia y cómo cómo se sienten se presentaron por estos alumnos que se pusieron ¿kevin? sí profe yo quería comentar agradecer también a las devoluciones de los profesores y comentar la experiencia que tuvimos en este nuevo proyecto que cada vez que pasan los años vamos aumentando de complejidad y llegar a una propuesta así tan grande digamos para lo que es el sector norte implicó mucho estudio en el tema urbano paisajístico y también fue un gran una gran dificultad tratar de manejar el tema del programa porque como decía la profe es algo un caso real en el cual muchas veces con los chicos nos planteábamos de cambiar algunas cosas porque como también destacaron los profesores son gente normal digamos como todos nosotros y por ahí es como algo innecesario tener un programa tan extenso o tan difícil de llevar por ahí también esta posibilidad del terreno que nos da y darle esa parte pensativa para la gente que trabaja en el palacio legislativo de estas visuales que tiene es como constantemente darle esa recapacitación para para pensar digamos para quién es que defiende el en el palacio y agradecer por por todas las devoluciones y por el apoyo de los profesores bien muchas gracias Kevin también faltó aclararte Leandro que esto del nombre de taller integrador o diseño en realidad toda la carrera tiene una misma estructura una estructura metodológica basada en la organización de los métodos holísticos de percepción de interfaces y patrones y tenemos confeccionada una guía conceptual y metodológica que la usamos desde la prevista que se use de primero hasta el trabajo final de la carrera y lo que se va modificando es la escala de abordaje y la complejidad está dada por la escala espacial mientras se va manteniendo la escala social y la escala temporal se modifica en la escala espacial y nosotros en primer año trabajamos con la asignatura de introducción a la ecología urbana la ecoforma y socioforma del territorio trabaja la ecoforma y desde el taller trabajamos la socioforma que sería todo el proceso de evolución de cómo se fue conformando la ciudad desde la fundación hasta el estado actual de la misma y como resolución del trabajo final tomamos su propia vivienda su propia vivienda para que ellos entiendan la relación con el que es el modo de habitar cómo es el modo de habitar en el valle en el barrio y en la cuadra y la resolución es la casa una refacción ampliación de su propia vivienda con un nuevo programa con los nuevos desafíos que aparecen porque ya no es el clásico ejercicio que uno tenía de la familia tradicional mamá papá dos hitos o tres hitos ¿cierto? que la estructura social está complejizada ¿cierto? tenemos el matrimonio igualitario los matrimonios ensamblados hay hay capacidades especiales que antes se las ocultaba hay personas que vivían en estas viviendas que son no videntes chicos con capacidades especiales como niños van entonces bueno ¿cómo se prepara el hábitat? ¿no? la vivienda como espacio habitable la cuadra como espacio habitable y el barrio como espacio de contención social un trabajo bastante interesante entonces bueno año a año se va complejizando esa escala hasta llegar a estos resultados pero bueno la idea es que tengamos una mirada integral entre todos los leyes por eso hablaba sobre el trabajo internivel en el nivel y el internivel en el sentido horizontal y vertical y hoy yo voy a voy a explicar un poquito cómo hacemos acá en La Plata que justamente eso lo tenemos garantizado a través de los talleres verticales bien bueno en función de la de la hora podemos estar cerrando y nos juntamos a las 16.30 con la conferencia de proceso de investigación y construcción sostenible a cargo del doctor arquitecto Juan Carlos Bamba de oriundo de Cádiz España y va a ver la exposición de los avances de los trabajos finales de la carrera con tres grupos también y acá me encuentro con otra dificultad que estaba prevista las devoluciones de Natalia Uribe no va a poder estar entonces voy a usar de tu confianza Leandro y ver si vos puedes colaborar con las devoluciones si no hay problema yo no tenía prevista así que no hay problema bueno mil gracias entonces nos estamos viendo a las 16.30 perfecto pido una hermosa jornada muchísimas gracias y felicitaciones a todos a los alumnos a los profesores a Leandro por las devoluciones y a todo este entusiasmo que nos hace bien a todos mil gracias a todos abrazo ahí explotan los aplausitos gracias 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 bueno nos vemos a la tarde nos vemos a la tarde un abrazo nos vemos chao chao